Muy atípico, pero con muchas sorpresas lindas, con anécdotas lindas, ¿no? Un balance del año, ante todo feliz por el lugar que me tocó trabajar, que me toca trabajar y en un momento atípico. Y es ahí donde florece, yo digo, en cada uno la empatía y el sentimiento que tiene por el otro. Y sí, nos tocó justo este momento organizar el tema de las castraciones masivas, el cuidado de los animales, darle una mirada distinta a nuestro partido de la costa, desde la Intendencia, Cristian Cardoso, hacia los animales, hacia el animal no humano. Una concepción distinta, una educación distinta, una reeducación, ¿sí? En referencia al animal no humano. Y la verdad que contentos, contentos con el equipo de trabajo. Hemos logrado, a pesar de que empezamos en mayo, con un conocimiento de nuestra pandemia, castrar entre 1.500 y 1.600 animalitos, entre caninos y felinos, porque este año también le agregamos felinos. Fue un trabajo arduo, porque en medio de la pandemia tuvimos situaciones también, nos hemos hisopado, a Dios gracias a todos, la mayoría que nos dio negativo, pero bueno, fue un atraso también de nuestro trabajo. Hoy lo tenemos que contar, porque uno lo ha charlado con los vecinos, no por NSI, pero por qué suspenden, pero bueno, había un motivo. Nosotros lo transmitíamos, pero la verdad que nos fue bárbaro. Ante pedir disculpas a los vecinos que no hemos llegado a todos, ¿sí? Pero que se queden tranquilos y Dios mediante y todo marcha bien. Y nos cuidamos y hacemos las cosas como corresponde, como sociedad, como Estado, como persona, cuidarnos. Arrancaremos otra vez en abril con el tema de las castraciones. Y bueno, ahora acá en Los Caniles, atendiendo a nuestras mascotas, a nuestros animalitos, a nuestro animal no humano. Y bueno, continuar con el trabajo, ¿no? En referencia a bienestar animal. Y bueno, si Dios quiere, ya el móvil cuando lo tengamos acá, haremos algunas castraciones de las perritas callejeras, que en este momento estamos realizando una castración de una perrita alzada callejera. Así que bueno, y sacando a pasear a nuestros animalitos no humanos a que puedan exparcirse un poco.